ok este es el vídeo número 201 del curso de flet seguimos adelante nos queda estudiar la utilidad flet app entramos ahí bueno aquí prácticamente no hay mucho aún así podemos entender de qué se trata dice que permite el renderizado de otra aplicación flet en la aplicación actual entonces podríamos pensarlo de la siguiente manera pensemos que aquí tenemos la aplicación que llamaremos a la aplicación qué pasó qué pasó vaya ahí está app a y podríamos por otro lado y tener otra aplicación que se llame b app b y desde la aplicación desde la aplicación a podemos lanzar la aplicación b es lo que yo entiendo y nos dicen aquí qué es similar a una iframe de html pero diseñado para este framework para flet ese objeto tiene una propiedad que es url donde se encuentra el otro recurso ok así de sencillo no hay ninguna demostración seguramente cuando desarrollemos aplicaciones flet en python u otros lenguajes que soporta este framework como si charco es un soporte que viene en el futuro este vídeo lo he grabado el 24 de marzo de 2023 listo que hacemos ahora con esto ya terminamos prácticamente toda la documentación esencial de flet nos queda trabajar con los tutoriales hasta el momento hemos desarrollado la aplicación de de tomar notas de tareas a realizar a ver aquí donde dice tutoriales tenemos la calculadora y el to do ahí está todo el código de la primera aplicación todo por aquí la de la calculadora que es esta vale listo listo bueno ya en el siguiente vídeo prácticamente nos enfocaremos en los tutoriales esta aplicación trello también la vamos a duplicar entenderemos cómo se construyó listo es es bastante extenso pero ahí tendremos trabajo significativo que nos ayudará y afianzar esto que hemos desarrollado a lo largo de las demostraciones de los distintos componentes utilidades y elementos de una aplicación flet los los pondremos en práctica ese será nuestro objetivo de aquí en adelante es decir que ya estamos próximos a terminar este curso ok entonces si habrán a un vídeo pero ya básicamente estamos en la recta final de este proceso de aprendizaje entonces dejamos hasta aquí tenemos pendiente algún cómic no bien